¡Ey, ey, ey! Es justicia, porque no fue una pena de madero. Con este irracero que me mató mi hija y me dejó seis niños y ya he pasado yo trabajo. ¿Qué tiempo tienen ustedes? Nueve meses. Sí, vamos ya. ¿Qué esperamos? Que lo que esperamos es justicia de 30 años. Queremos, porque sufriendo esos niños. ¿Dónde fue que ocurrió ese caso? En Mahana. Y usted vaya allá atrás. No le puede dar a casa de queso. No fue la madera de tu mamá, pero... Era maestra Tavi, yo no lo sabía. ¿Doña, qué día pasó eso? Ella se de... El diablo de octubre. Y ella duró una noche entera en un hospital con ella. Con la misma pistola que la mató. Se trabajaba en un punto, dile. Con la misma pistola que la mató. La mandó al hospital y ella duró la noche entera con... ¿Cómo se llama ella? ¿Se llamaba ella? Minela María. Y ella, ¿cómo se llama? Amaury Gutiérrez. Amaury Gutiérrez. No. 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 No.